La policía puso nombre a la búsqueda del autor, Operación Pandilla. Este nombre se empezó a ver y escuchar en todos los medios de comunicación. La investigación empezó por el círculo más cercano de Eva. Primero fue el exnovio de Eva. Para la policía era uno de los principales sospechosos. El padre de Eva fue otro de los principales sospechosos. El trabajar de noche le hacía serlo. Manuel siempre colaboró y no puso ningún impedimento a la policía. Entendía que la policía tenía que investigar a todo el círculo cercano de Eva.